Pink fue admitida a un hospital en Sydney el lunes con un virus que le obligó a posponer un segundo concierto en la ciudad, dijo la promotora de la estrella pop. El primer concierto de su gira mundial Beautiful Trauma en Sydney estaba previsto para el viernes pasado, pero la cantante lo tuvo que cancelar por órdenes médicas. Sobre el caso, ante la ola de críticas al artista Pink, Justin Timberlake sale en su defensa el sábado por la noche tuvo que esforzarse para terminar su actuación. La promotora Live Nation tuiteó que Pink ingresó a un hospital el domingo con deshidratación y luego fue dada de alta, pero volvió a ser admitida y le diagnosticaron un virus gástrico horas antes de su concierto del lunes. Pink pasará la noche en el hospital, siguiendo su tratamiento y recuperación. Se espera que los organizadores reprogramen tanto el concierto del viernes como el del lunes. El tramo australiano de la gira de Pink comenzó el 4 de julio y termina el 26 de agosto. El último tour de Pink en Australia fue en 2013, cuando dio 46 conciertos como parte de la gira mundial Truth About Love. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!